Mientras Sir Walter y Elizabeth aprovechaban una y otra vez su buena fortuna en Laura Place, Anne renovaba una relación de carácter muy distinto. Cuando visitó a su antigua Aya, se enteró de que vivía en Bath, una compañera de colegio por la que se interesó, tanto por el afecto que le guardaba como por sus penosas condiciones actuales. Miss Hamilton, ahora Miss Smith, fue muy cariñosa con ella en uno de los periodos de su vida en que más lo había necesitado. Anne se sentía muy desgraciada en el colegio, apenada por perder a una madre a la que quería mucho y por estar lejos de casa, y sufría todo lo que una muchacha de 14 años, muy sensible y no demasiado animosa, era capaz de sufrir. Miss Hamilton, que era tres años mayor, pero que tuvo que permanecer un año más en el colegio por carecer de familiares cercanos y casa estable, fue tan servicial y bondadosa con ella que alivió mucho sus tristezas, así que no podía ser recordada con indiferencia. Se decía que Miss Hamilton, que se casó poco después de abandonar el colegio, había contraído matrimonio con un hombre rico y eso fue todo lo que Anne supo de su amiga hasta que la Haya le reveló sin rodeos su situación actual, que era muy distinta. Era viuda y pobre, su marido era un derrochador y a su muerte, acaecida unos dos años antes, había dejado sus asuntos tremendamente embrollados. Tuvo que sortear dificultades de todo tipo y para colmo de males sufrió unas fuertes fiebres reumáticas que al final le afectaron las piernas y la dejaron hecha una inválida. Por esa razón había venido Abad y ahora vivía en unas habitaciones alquiladas muy modestas cerca de los baños termales, sin poder siquiera mantener una criada y por supuesto excluida por completo de la sociedad. La amiga común expresó la alegría que le daría a Miss Smith una visita de Miss Elliot y Anne, por consiguiente, acudió enseguida a verla sin decir nada de lo que sabía ni de sus planes en casa, donde aquel asunto no iba a despertar el menor interés. Solo consultó a Lady Rachel, que compartió sus sentimientos y se ofreció a llevarla al lugar que Anne eligiera más próximo a las habitaciones de Miss Smith, en Westgate Buildings. Una vez afectada, afectuada, efectuada la visita, se reestableció la relación, renovándose el interés que cada una sentía por la otra. Los primeros diez minutos fueron difíciles pero emocionantes. Habían pasado doce años desde que se vieron por última vez y las dos tenían un aspecto algo distinto del que recordaban. Doce años habían transformado a la Anne de quince años lozana, callada e inmadura, en una elegante joven de veintisiete años, hermosa aunque ya no tan lozana, de maneras tan perfectamente cuidadas como invariablemente amables. Por su parte, en aquellos doce años, Miss Hamilton había pasado de ser joven, bien parecida y desarrollada, entonces llena de vida y muy consciente de su superioridad, a viuda pobre, enferma y desvalida, que recibía la visita de su antigua protegida como un favor. Sin embargo, todo lo que podía resultar incómodo en aquel encuentro se desvaneció pronto, quedando solo el entretenido placer de recordar a antiguas amistades y hablar de los viejos tiempos. Anne encontró en Miss Smith el buen juicio y las agradables maneras que en su momento tanto la habían ayudado, así como una inesperada disposición a conversar y a disfrutar. Ni los derroches del pasado, y Miss Smith había vivido mucho, ni las estrecheces del presente, ni la enfermedad, ni la congoja, parecían haber sellado su corazón, ni arruinado su ánimo. La segunda vez que la visitó, Miss Smith se expresó con gran sinceridad y la sorpresa de Anne aumentó. Difícilmente podía imaginar circunstancias peores que aquellas por las que ahora pasaba su amiga. Había querido mucho a su marido y lo había enterrado, se había acostumbrado a la abundancia y ya no la tenía. No tenía hijos que le dieran vida y felicidad en el futuro, ni parientes que la ayudaran a ordenar sus complicados asuntos, ni salud que le permitiera soportar todo lo demás. Su vivienda se reducía a un ruidoso cuarto de estar y a un oscuro dormitorio en la parte de atrás, y le era imposible trasladarse de uno a otro sin ayuda, que solo podía proporcionarle la única criada que había en la casa. Por si todo esto fuera poco, nunca salía excepto cuando la llevaban a los baños termales, y con todo, Anne tenía motivos para creer que aunque pasara momentos de aburrimiento y depresión, disfrutaba de horas ocupadas y alegres. Observó, analizó, reflexionó y decidió, por fin, que no se trataba solo de un caso de fortaleza o resignación. Un espíritu manso podía ser paciente, una buena inteligencia podía ayudar a decidir, pero aquí había algo más. Mentalidad flexible, disposición para recibir consuelo, capacidad para transformar lo malo en bueno y para encontrar ocupaciones que le hicieran olvidarse de sí misma, y todo ello era obra de la naturaleza. Era el don más preciado del cielo, y Anne pensó que su amiga lo había recibido, igual que otros seres, piadosamente escogidos para poder vencer casi todas las dificultades. Durante una época, le dijo Miss Smith, su ánimo había flaqueado, ahora no podían llamarla inválida si se tenía en cuenta el estado en que había llegado Abad. Entonces, había sido sin duda una persona digna de compasión, pues cogió frío durante el viaje y apenas llegar a sus habitaciones se vio obligada a guardar cama otra vez al sufrir constantes e intensos dolores. Todo ello rodeada de extraños, viéndose en la acuciante necesidad de tener una doncella para ella sola, y sin medios económicos para hacer frente a ningún gasto extraordinario. A pesar de todo, aguantó y ahora podía decir que todo aquello le había servido de mucho. Se sentía más confortada al saberse en buenas manos. Había vivido demasiado para esperar afectos súbitos o desinteresados en ningún sitio, y a pesar de todo su enfermedad le demostró que su patrona tenía que mantener una reputación y no iba a aprovecharse de ella. También tuvo la suerte de encontrar una enfermera profesional hermana de su patrona que vivía en la casa cuando no tenía trabajo y que por casualidad quedó desocupada justo el tiempo para poder cuidar de ella. Además de cuidarme estupendamente, dijo Miss Smith, me ha demostrado ser una valiosa amiga en cuanto pude utilizar las manos. Me enseñó a coser, y eso me ha entretenido mucho. Me puso a hacer esas bolsitas para hilos acericos y tarjeteros que me tienen siempre ocupada y me mantienen y me permiten ayudar un poco a una o dos familias muy pobres que viven por aquí. Por su profesión ella conoce a mucha gente que los pueden comprar y les ofrece mi mercancía. Siempre aprovecha el mejor momento para pedírselo. El corazón de un cuerpo que acaba de recuperarse de fuertes dolores o que va recobrando el don de la salud es siempre sincero y la enfermera Rook sabe muy bien cuándo es el momento de hablar. Es una mujer astuta, inteligente y sensata. Tiene la capacidad de sondear la naturaleza humana y tan buen juicio y experiencia que como compañera es infinitamente superior a miles de las que a pesar de haber recibido la mejor educación del mundo no tienen nada que ofrecer a los demás. Puedes llamarlo cotilleo si quieres pero cuando la enfermera Rook dispone de media hora para mí seguro que tiene algo entretenido y provechoso que contarme. Algo que hace que una conozca mejor a su especie. A una le gustaría oír lo que pasa. Estar o fe de las nuevas maneras de servir trivial y frívolo. Para mí que paso mucho tiempo sola puedo charlar, poder charlar con ella es sin duda todo un regalo. Anne, lejos de poner en duda semejante placer, replicó. Lo comprendo muy bien. Las mujeres como ella tienen grandes oportunidades para observar y si son inteligentes merece la pena oírlas. Están tan habituadas a encontrarse con tantas manifestaciones de la naturaleza humana y no sólo saben del lado más estúpido de dicha naturaleza, pues la conocen en las circunstancias más interesantes o conmovedoras. Cuántos ejemplos de afecto ardiente, desinteresado o abnegado, de heroísmo, de fortaleza, de paciencia, de resignación, de todos los conflictos y sacrificios que más nos ennoblecen deben de haber visto. Con lo que ocurre en la habitación de un enfermo se podría escribir todo un tratado. A veces sí, dijo Miss Smith en tono de duda. Si bien me temo que esas lecciones no tendrían todas un tono tan elevado como dices. De vez en cuando la naturaleza humana es capaz de engrandecerse cuando se la pone a prueba, pero en general sabemos que lo que surge en la habitación de un enfermo es la debilidad y no la fortaleza. El egoísmo, la impaciencia, no la generosidad ni la fortaleza. Hay tan poca amistad de verdad en el mundo y por desgracia, dijo en voz muy baja y trémula, hay mucha gente que olvida tomar las cosas en serio hasta que ya es demasiado tarde. Anne se dio cuenta de la tristeza que transmitían dichos sentimientos. El marido no se había comportado como debía y la esposa había tratado con esa parte de la humanidad que hace pensar que el mundo es peor de lo que es. No obstante, era una emoción pasajera de Miss Smith. Enseguida se recuperó y añadió ya en tono diferente. No creo que el caso es que en que se encuentra ahora mi amiga Miss Rook sea muy interesante y edificante. Ahora cuida de Miss Wallis, de Malbur Wildings, que no es más que una mujer bonita, tonta, rica y frívola, según creo. Y de lo único que se hablará será de encajes y bonitos vestidos. De todos modos, pienso obtener algo de Miss Wallis. Tiene mucho dinero y quiero que me compre todos los objetos caros de que dispongo ahora. Anne llevaba ya varias visitas a su amiga cuando se supo de ella en Camden Place. Al final no tuvo más remedio que mencionarla. Sir Walter, Elizabeth y Miss Clay volvieron una mañana de Laura Place con una invitación de Lady Dalrymple para aquella misma tarde. Anne ya se había comprometido a pasarla en Westgate Buildings. No lamentó en absoluto tener que excusarse. Estaba segura de que los invitaban porque Lady Dalrymple tenía que quedarse forzosamente en casa a causa de un mal resfiado. E iba a aprovecharse de la amistad que se había visto forzada a aceptar, de modo que declinó a asistir sin pensárselo dos veces. Iba a pasar la tarde con una antigua compañera de colegio. Ninguno se interesaba demasiado por las cosas de Anne, pero ésta tuvo que responder algunas preguntas para que se supiera de qué compañera se trataba. Elizabeth se mostró desdeñosa y Sir Walter enfadado. Westgate Buildings, exclamó. ¿Y quién tiene que visitar Miss Anne Elliot en Westgate Buildings? A una tal Miss Smith, una viuda, ¿y qué? ¿Quién había sido su marido? Uno de los 5.000 Smith que se encuentran por todas partes. ¿Y cuál era el motivo de la visita? Que era mayor y estaba enferma. La verdad, Miss Anne Elliot, tienes un gusto de lo más raro. Te trae todo lo que el resto del mundo encuentra repugnante. Personas de baja condición, habitaciones diminutas, ambientes cargados, compañías desagradables. Pero, sin duda, puedes demorar dicha visita hasta mañana. Supongo que, si no está agonizando, podrá esperar un día más. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuarenta? No, señor. Aún no ha cumplido treinta y uno y creo que no puedo posponer mi visita porque es la única tarde en unos cuantos días que nos viene bien a las dos. Mañana va a los baños termales y ya sabe usted que el resto de la semana estamos ocupados. ¿Y qué opina Lady Russell de esta relación? Preguntó Elizabeth. No ve nada malo en ella, respondió Anne. Por el contrario, la aprueba y casi siempre que voy a ver a Miss Smith me lleva hasta allí. Pues en Westwaite Buildings deben de haberse sorprendido mucho al ver acercarse un coche a la acera. La viuda de Sir Henry Russell no posee honores para exhibir un escudo de armas, pero su coche es bonito. Y sin duda se sabe que transporta a una de las Elliot. Una viuda, Miss Smith, que se aloja en Westwaite Buildings. Una pobre viuda con escasos medios de vida. Entre los treinta y dos y los cuarenta, Miss Elliot elige como amiga de entre todas las personas y apellidos del mundo, a una simple y vulgar Miss Smith. Y la prefiere a sus propios parientes de familia que son nobles de Inglaterra y de Irlanda. Pues vaya un nombre, Miss Smith. Miss Clay presenta desde el principio. Estimó oportuno abandonar la habitación en aquel momento y aunque Anne podría haber mencionado que los derechos de su amiga no eran muy distintos a los de ellos e incluso se quedó con ganas de decirlo, se lo impidió el respeto personal que le guardaba su padre. No respondió y dejó a su padre pensando si Miss Smith era la única viuda de Bath de entre treinta y cuarenta años con pocos medios de vida y sin apellido ilustre. Anne acudió a su cita y los demás a la suya. Por supuesto, a la mañana siguiente supo que la velada había sido deliciosa. Ella era la única del grupo que había faltado. Además, Sir Walter y Elizabeth no sólo se pusieron a las órdenes de la señora sino que se prestaron con mucho gusto a indicación suya a avisar a más personas y se tomaron la molestia de invitar a Lady Rachel y a Mr. Elliot. Este hizo todo lo posible por salir pronto de casa del coronel Wallish y Lady Rachel canceló de pronto tomo todos sus compromisos de aquella tarde para ver a Lady Dalrym. Lady Rachel contó después a Anne cómo había transcurrido la velada. Lo más interesante era que Mr. Elliot y ella habían hablado mucho de Anne y aunque sintieron y lamentaron no verla, también alabaron su decisión de ausentarse por un motivo así. Al parecer, las cariñosas y caritativas visitas que hacía a su antigua compañera enferma y disminuida habían agradado mucho a Mr. Elliot, que la tenía por una joven extraordinaria por su temperamento, inteligencia y maneras. La consideraba un parangón de excelencia femenina e incluso rivalizaba con Lady Rachel al valorar sus cualidades. Anne, al oír todo lo que se le daba a entender y cuanto la estimaba un hombre tan juicioso, no pudo dejar de percibir muchas de las sensaciones placenteras que su amiga deseaba transmitirle. Lady Rachel tenía ya perfectamente formada una opinión de Mr. Elliot. Estaba tan convencida de que con el tiempo pretendería a Anne como de que la merecía y empezaba a calcular cuántas semanas iba a tardar en deshacerse de las restantes ataduras de su view de edad y sentirse libre para desplegar del todo sus atractivos. No habló con Anne del asunto ni siquiera con la mitad de la certeza que sentía, pero dejó caer alguna que otra insinuación de lo que podría ocurrir en un futuro próximo, de un posible enamoramiento por parte de Mr. Elliot y de lo grata que sería la relación en caso de que dicho enamoramiento fuera real y correspondido. Anne la escuchó sin dejar escapar ninguna exclamación de protesta, se limitó a sonreír, se sonrojó y negó suavemente con la cabeza. Como muy bien sabes, no soy ninguna casamentera, dijo Lady Rachel, puesto que conozco demasiado bien la incertidumbre que rodea a todos los actos y designios humanos. Sin embargo, quiero decirte una cosa, si Mr. Elliot se te declara y tú estás dispuesta a aceptarlo, me parece que hay muchas posibilidades de que sean felices juntos. Todo el mundo va a pensar que se trata de un enlace de lo más conveniente, pero yo creo que podría ser muy feliz. Mr. Elliot es un hombre muy agradable y tengo una gran opinión de él en muchos aspectos, dijo Anne, pero somos muy distintos. Lady Russell dejó pasar esta observación y se limitó a responder. Reconozco que poder verte como la futura señora de Kellynch, como futura Lady Elliot, ocupar el lugar de tu madre, heredar todos sus derechos, toda su popularidad y así como todas sus virtudes me llenaría de satisfacción. Eres igual que tu madre en tu físico y en tu modo de ser. Ojalá te viera en su sitio, con su nombre y su casa, presidiendo y bendiciendo ese lugar, solo superándola en ser aún más querida. Mi querida Anne, eso me daría más felicidad de la que nadie puede sentir en esta etapa de la vida. Anne se vio obligada a volverse, a levantarse, a pasear hasta llegar a una mesa lejana y apoyándose en ella y fingiendo pensar, intentó aplacar las emociones que aquellas palabras habían despertado. Por un instante su imaginación y su corazón habían quedado cautivos. La idea de ser lo que su madre había sido, de ser la siguiente en llevar el título de Lady Elliot, de regresar a Kellynch y hacer de la casa otra vez su hogar, para siempre era tan atractiva que casi no podía resistirla. Lady Rachel le dejó decidir el asunto por sí sola. No dijo una palabra más y lamentó que Mr. Elliot todavía no pudiera declararse formalmente. En pocas palabras, pensaba de forma distinta a Anne. Sin embargo, al imaginarse la declaración de Mr. Elliot, Anne volvió otra vez a la realidad. Los encantos de Kellynch y de Lady Elliot se desvanecieron. Nunca podría darle el sí. Y no porque sus sentimientos fueran aún adversos a todo hombre menos a uno, sino porque su criterio al considerar seriamente las posibilidades del asunto estaba en contra de Mr. Elliot. Aunque llevaban un mes tratándose, todavía no estaba segura de conocer su verdadera personalidad. Era un hombre juicioso y cordial, hablaba bien, tenía opiniones acertadas, parecía razonar con propiedad y no carecía de principios. Pues todo eso era cierto. Sin duda, sabía distinguir lo bueno de lo malo, pero aunque fuera incapaz de demostrar que transgredía alguna norma moral, dudaría en responder por él. Desconfiaba de su pasado más que del presente, los nombres de antiguos conocidos que salían de vez en cuando. Las alusiones a antiguas ocupaciones e intereses daban a entender cosas poco favorables de sus años de juventud. Veía malos hábitos que viajaba, veía en él malos hábitos que viajaba en domingo con frecuencia, que durante cierto periodo de su vida, quizá no tan corto, ninguna cuestión seria le había importado demasiado, que si ahora se portaba de un modo muy distinto, ¿quién podría saber cuáles eran los verdaderos sentimientos de un hombre listo y cauteloso? Lo bastante maduro para saber apreciar a una buena persona. ¿Cómo podía asegurarse de que su mente estaba del todo limpia? Mister Heliot era racional, discreto, refinado, pero no franco. Nunca surgían de él reacciones ni estallidos de agrado o enfado ante la bondad o maldad de los demás. Para Ana aquello era sin duda alguna imperfección. Confiaba ciegamente en las primeras impresiones. Valoraba más el carácter abierto, franco y apasionado de todos los demás. El entusiasmo y el fervor aún la cautivaban. Creía que podía confiar más en la sinceridad de esas personas que a veces expresaban o decían alguna cosa descuidada y precipitada de que de aquellas cuya presencia de ánimo nunca se alteraba o que nunca decían palabras inapropiadas. Mister Heliot era demasiado agradable. Aunque en su familia hubiera temperamentos muy distintos, sabía complacerlos a todos. Aguantaba demasiado, quedaba demasiado bien con todo el mundo. Le había hablado con cierta franqueza de Miss Clay, parecía darse cuenta perfectamente de lo que pretendía y la despreciaba. No obstante, se mostraba tan simpático con ella como con los demás. Lady Rachel veía más o las mismas cosas que su joven amiga, pero en realidad no encontraba nada que le produjera desconfianza. No podía imaginar un hombre más cabal que Mister Heliot, ni sentir emoción más dulce que la esperanza de verle recibir la mano de su querida Anne en la iglesia de Kellynch algún día del siguiente otoño. Capítulo 18 Comenzaba febrero y Anne, que llevaba un mes en Bath, aguardaba ansiosamente noticias de Upper Crush y de Lyme. Quería saber muchas más cosas de las que Mary le contaba. Llevaba tres semanas sin tener noticias y lo único que sabía era que Henrietta había vuelto a casa y que Luisa, aunque parecía recuperarse muy deprisa, estaba todavía el Lyme. Una tarde, en la que no dejaba de recordarlos, le entregaron una carta de Mary, más gruesa de lo normal, acompañada para aumentar su júbilo y sorpresa de saludos del almirante y Mrs. Croft. Entonces los Croft debían de estar en Bath. Era una noticia que le interesaba, pues eran personas que le daban, se daban a querer de forma natural. —¿Qué? —exclamó Sir Walter. —¿Los Croft están en Bath? ¿Los Croft que alquilaron Kellynch? ¿Qué te han traído? —Una carta de Upper Cross Cottage, señor. —Oh, esas cartas son pasaportes muy socorridos. Dan derecho a una visita. De todos modos, debería haber ido a ver al almirante Croft. Sé que es una de mis obligaciones hacia mi inquilino. Anne no pudo seguir oyendo más. Ni siquiera podía explicarse cómo el rostro del pobre almirante había escapado a las críticas. Quedó absorta en la lectura de la carta. Empezada unos cuantos días antes. 1 de febrero. Mi querida Anne, no excuso mi silencio porque sé que en un sitio como Bath a la gente le preocupa muy poco la correspondencia. Debes de sentirte demasiado feliz para acordarte de Upper Cross, lugar del que, como sabes muy bien, poco hay que contar. Hemos pasado unas navidades muy aburridas. Mister y Mrs. Masgrove no han celebrado una sola fiesta en todo este tiempo porque para mí los haters no cuentan. De todos modos, por fin han terminado las vacaciones de los niños. Me han parecido larguísimas. Yo, desde luego, nunca las tuve así de largas. La casa se quedó vacía ayer, exceptuando a los pequeños Harville. Te sorprenderá saber que no han vuelto ni una vez a su casa. Mrs. Harville debe de ser una madre muy extraña. Si es capaz de separarse de ellos tanto tiempo, yo no lo comprendo. En mi opinión, no son unos niños demasiado buenos, pero a Miss Masgrove parece gustarle tanto como sus propios nietos. Si no más, qué tiempo tan horroroso ha hecho. Quizá no se note en Vaz, donde hay hermosas aceras, pero en el campo es importante. Ni una sola criatura ha venido a verme desde la segunda semana de enero, a excepción de Charles Keiter, que ha venido más veces de lo que yo habría deseado entre nosotros. Creo que es en verdad una lástima que Henrietta no se quedara en Lime todo el tiempo que se ha quedado Luisa, pues habría estado un poco más apartada de él. Hoy ha salido del coche para traer mañana a Luisa y a los Harville. Sin embargo, a nosotros no nos ha invitado a cenar con ellos hasta el día siguiente, pues Miss Harville teme que Luisa se fatigue con el viaje. Lo que no va a ser muy probable teniendo en cuenta el cuidado que van a tener con ella, aunque a mí me convendría más cenar mañana. Me alegro de que te caiga también, Mr. Elliot. Yo también desearía poder conocerle, pero con la suerte que tengo nunca estoy donde debo estar cuando sucede algo interesante. En mi familia siempre me prestan, me presentan en último lugar. ¿Cuánto tiempo lleva Miss Clay con Elizabeth? Es que no tiene intenciones de marcharse, de todos modos. Si dejara libre la habitación, quizá tampoco nos invitarían. ¿Tú qué crees? No cuento con que inviten a mis hijos. Puedo dejarlos en la casa grande tranquilamente un mes o un mes y medio, aunque de saber que los crofts se marchan abad. Según parece, el almirante tiene gota. Charles lo oyó por casualidad. Ellos no han tenido la cortesía de decirme nada ni de ofrecerse a llevarme alguna cosa. Creo que no son vecinos demasiado buenos. No los vemos nunca y eso es una grosería. Charles te envía también un abrazo y todo lo demás. Tu afectísima, Mari. Pues data, siento decirte que no me encuentro nada bien. Yemima acaba de decirme que el carnicero dice que hay una epidemia de anginas. Seguro que las cojo. Y mis anginas, como sabes, son peores que las de cualquier otra persona. Así terminaba la primera parte, que luego se había introducido en un sobre que contenía casi otra parte igual de larga. Dejé la carta sin terminar para poder decirte cómo le ha ido a Luisa en el viaje y ahora me alegro mucho de haberlo hecho porque tengo muchas noticias y cosas que añadir. En primer lugar, Miss Croft me envió una nota ayer en la que se ofrecía llevarte cualquier cosa. Una nota amable y cariñosa dirigida a mí, como debe ser. De este modo podré escribirte una carta tan larga como quiera. El almirante no parece estar muy enfermo y le deseo de verdad que Vaz le siente tan bien como espera. Me alegraré mucho cuando vuelvan. Nuestro pueblo no puede prescindir de una familia tan agradable y ahora te hablaré de Luisa. Tengo que decirte una cosa que va a sorprenderte un montón. Ella y los Harville llegaron el martes sin novedad y cuando por la tarde fuimos a interesarnos por su salud, nos sorprendió mucho no ver al Capitán Benwick en el grupo, pues estaba invitado junto con los Harville. ¿Te imaginas por qué? Pues ni más ni menos porque está enamorado de Luisa y ha decidido no venir a upper crush hasta tener respuesta de Mr. Masgrove. Los dos lo habían acordado todo antes de que ella partiera y él le ha escrito al padre de Luisa por medio del Capitán Harville. Te juro que es verdad. ¿No estás asombrado? Me extrañaría mucho que lo sospecharas ni por lo más remoto porque yo desde luego no. Mr. Masgrove jura solemnemente, Miss Masgrove jura solemnemente que ella no sabía nada del asunto. Todos nos alegramos mucho porque, aunque no es igual que casarse con el Capitán Wentworth, es muchísimo mejor que Charles Hayter. Mr. Masgrove ya ha enviado su consentimiento y hoy esperan al Capitán Benwick. Miss Harville dice que su marido lo ha sentido mucho porque se acuerda de su pobre hermana. Sin embargo, a los dos les gusta mucho Luisa. En realidad, Miss Harville y yo estamos de acuerdo en que le hemos tomado mucho afecto desde que empezamos a cuidarla. Charles se pregunta qué dirá el Capitán Wentworth de todo esto. Pero si te acuerdas, no supe, yo supe siempre que no estaba enamorada de Luisa. Nunca vi nada que me lo dijera, que me lo diera a entender. Y como verás, aquí se hace, se acaba eso de que el Capitán Benwick te admiraba mucho. Nunca supe por qué Charles se le ocurrió semejante cosa. Espero que ahora sea más simpático. La verdad es que no es un gran partido para Luisa Masgrove, pero es un millón de veces mejor que casarse con cualquiera de los haters. Tal como Mari decía, su hermana no estaba en absoluto preparada para recibir tales noticias. Nunca en su vida le había sorprendido tanto una cosa. El Capitán Benwick y Luisa Masgrove era demasiado extraordinario para creerlo y tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para quedarse en la habitación, mantener un aire tranquilo y contestar a las preguntas tan corrientes que le hacían. Felizmente no hubo muchas. Sir Walter quería saber si los Croft viajaban con cuatro caballos y si iban a alojarse en una zona de Bath. ¿Quieres permitir a visitarlos, a Miss Elliot y a él mismo? La curiosidad no fue más allá. ¿Cómo está Mari? Preguntó Elizabeth y sin esperar respuesta añadió, ¿y qué es lo que trae a los Croft a Bath? Vienen por el almirante, creen que tiene gota. ¡Gota y de crepitud! Dijo Sir Walter. ¡Pobre anciano! ¿Conoce a alguien aquí? Preguntó Elizabeth. No lo sé, es difícil imaginar que una persona de la edad y profesión del almirante Croft no conozca a mucha gente en un sitio como este. Sospechoso, dijo Sir Walter con frialdad, que el almirante lo conocerán, que al almirante, sospecho que al almirante lo conocerán en Bath por ser el inquilino de Kellynch Hall. Elizabeth, ¿nos atrevemos a presentarlo a él y a su esposa en Lora Place? ¡Oh, creo que no! Dada nuestra relación de primos con Lady Dandring, deberíamos procurar no importunarla con relaciones que quizá no aprobaría. Si no estuviéramos emparentados, no importaría, pero al ser primos se sentirá obligada si se lo propusiéramos. Lo mejor será que dejemos a los Croft encontrar solo su ambiente social. Por aquí merodean hombres de aspecto extraño que, según han dicho, son marinos. Los Croft serán amigos de ellos. Hasta aquí llegó el interés de Sir Walter y Elizabeth por la carta. Anne quedó en libertad después de que Mrs. Clay pagara un tributo de atención más considerada preguntando por Mrs. Charles Musgrove y sus hermanos y sus hermosos hijos. Trató de asimilarlo en su propia habitación, pues claro que Charles tenía que estar preguntándose cómo se sentía el capitán Wenworth. Quizá se había retirado del campo, la había dejado por imposible, había dejado de amar o había descubierto que no la amaba. Anne se negaba a admitir ninguna deslealtad, ligereza o cualquier otra cosa semejante a la traición por parte de su amigo. Se resistía a admitir que una amistad como la que tenían se quebrara de tal manera. El capitán Wenwick y Luisa Musgrove, la vivaz, alegre, parlanchina Luisa Musgrove y el abatido, reflexivo, sensible y lector capitán Wenwick. Parecían no estar hechos en absoluto el uno para el otro. Eran dos seres totalmente distintos. ¿Dónde podría residir la atracción? La respuesta se desveló poco después sin necesidad de indagar mucho. En las circunstancias. Habían convivido durante varias semanas en el mismo y reducido grupo familiar. Desde la marcha de Enrieta tuvieron que ayudarse el uno al otro. Luisa, que se reponía de una enfermedad, despertaba la ternura de los demás y el capitán Wenwick no era inconsolable. Este era un detalle que Anne siempre había sospechado. En vez de concluir lo mismo que Mari sobre el desarrollo final de los acontecimientos, éstos simplemente confirmaban su sospecha de que él había sentido por ella cierto afecto incipiente. No obstante, no tenía intención de divagar más sobre el asunto para gratificar su humanidad, pues Mari nunca lo iba a admitir. Anne estaba convencida de que cualquier muchacha agradable que hubiera escuchado al capitán Wenwick y pareciera sentir pena por él, habría recibido el mismo trato. El capitán tenía un corazón afectuoso, necesitaba amar a alguien. Anne no veía motivos para que no fueran felices. Para empezar, Luisa tenía un gran entusiasmo por lo naval y los dos irían pareciéndose cada vez más. Él sería más alegre y ella aprendería a entusiasmarse por Scott y Lord Byron. No, eso quizá ya lo había hecho. Por supuesto, la poesía era lo que los había enamorado. La idea de que Luisa Masgrove se convirtiera en una persona de gustos literarios y proclive a la indagación sentimental era divertida, pero Anne no tenía duda alguna de que era posible. Algún día en Lyme y su caída, aquel día en Lyme y su caída del COP, iban a influir hasta el final de su vida en su salud, en sus nervios, en su valor, en su personalidad, tan intensamente como parecían haber influido en su destino. La conclusión final era que si una mujer capaz de percibir las cualidades del capitán Wenworth le era posible preferir a otro hombre, aquel compromiso no tenía por qué producir demasiado asombro. Si el capitán Wenworth no perdía ningún amigo, en realidad, tampoco había nada que lamentar. No, no era la desazón lo que hacía latir el corazón de Anne a pesar de ella misma, ni lo que le producía ese rubor en las mejillas cuando pensaba en el capitán Wenworth, libre y sin ataduras. Era que le avergonzaba indagar en absoluto de sus sentimientos, en algunos de sus sentimientos. Eran muy semejantes a la alegría, una alegría sin sentido. Tenía muchas ganas de ver a los Croft, pero al encontrárselos se dio cuenta de que no habían recibido aún la noticia. La visita reglamentaria fue efectuada y de vuelta, y Luisa Masworth y el capitán Wenwick salieron a colación sin que nadie se sonriese siquiera. Los Croft se alojaban en unas habitaciones de Guy Street que satisfacieron plenamente a Sir Walter. No se avergonzó en absoluto de su relación con ellos y de hecho pensó en el almirante y habló de él mucho más que éste pensó y habló de Sir Walter. Los Croft conocían a bastantes personas en Vaz, y su relación con los Heliot era una mera cuestión formal que no iba a procurarles ni el más mínimo placer. Traían con ellos la costumbre rural de estar siempre juntos. A él le habían prescrito andar para mejorar de la gota, y parecía como si Mrs Croft sufriera del mismo mal que su marido y tuviera que caminar para restablecerse, cuando lo hacía para que él se beneficiara en realidad. Anne los veía por donde quiera que iba. Lady Rachel la llevaba en su coche casi todas las mañanas y ella siempre se acordaba de ellos y nunca dejaba de verlos. Conociendo sus sentimientos como los conocía, ambos constituían una atractiva imagen de felicidad y los observaba todo lo que podía. Se divertía imaginándose de qué estarían hablando cuando caminaban en feliz independencia, viendo la energía con que el almirante estrechaba la mano de un amigo con quien se encontraba o la vivaz conversación que mantenían cuando, al encontrarse con conocidos de la marina, Mrs Croft se mostraba tan inteligente e interesante como los oficiales que tenían a su alrededor. Anne estaba demasiado obligada a acompañar a Lady Rachel para poder caminar sola con frecuencia, pero una mañana, cuando habían transcurrido una semana o diez días desde la llegada de los Croft, le convenía separarse de su amiga o al menos del carruaje de su amiga en la parte más baja de la ciudad y caminar sola hasta Camden Place. Cuando iba por Milson Street, tuvo la suerte de encontrarse con el almirante. Estaba solo, mirando al escaparate de una tienda de grabados. Con las manos en la espalda, contemplaba fijamente un dibujo, de modo que ella no solo podría haber pasado por su lado sin que la viera, sino que tuvo que tocarlo y llamarlo para atraer su atención. Sin embargo, en cuanto él reconoció, se dirigió a ella con su habitual naturalidad y buen humor. Pero bueno, es usted. Gracias, gracias. Eso es tratarme como un amigo. Como ve, estaba mirando un dibujo. Nunca paso por delante de esa tienda sin detenerme. Esa cosa que hay ahí pretende ser un barco. Mírelo, por favor. ¿Ha visto usted algo parecido? ¿Qué seres tan extraños son los pintores que creen que uno puede arriesgar su vida en una cáscara de nuez tan extraña como esa? A pesar de eso, hay dos señores subidos en él con toda tranquilidad, mirando a las rocas y a las montañas como si no fueran a volcar de un momento a otro, que es lo que en realidad va a pasar. Me preguntó dónde construyeron ese barco y echó una carcajada. Yo no me atrevería a cruzar en el niño una brevadero. Bien, volviéndose, ¿a dónde se dirige? ¿Puedo hacerle algún recado o acompañarla? ¿Puedo ayudarla en algo? En nada, gracias. A pesar de que me conceda el placer de su compañía con el corto trayecto que coincide en nuestros caminos, voy para casa. Pues claro que sí, con todo gusto y más lejos si quiere, si daremos juntos un agradable paseo, así aprovecharé para contarle unas cosas mientras andamos. Cójase de mi brazo, así, así, muy bien. Yo no me siento a gusto si no llevo a una mujer del brazo. Señor, pero qué barco, y miró por última vez el dibujo cuando echaron a andar. ¿Dijo usted que tenía algo que decirme? Sí, en realidad, pero por ahí viene mi amigo, el capitán Bridgen. Solo le diré cómo está cuando me lo cruce. No te preocupes, no me detendré. ¿Cómo está? Bryden se ha quedado mirando a alguien a verme, se ha quedado mirando al verme con alguien que no era mi esposa. Ella, la pobre, tiene mal la pierna, una llaga en un tobillo tan grande como una moneda de tres periques. Y si mira al otro lado de la calle, verá al almirante Brandt bajando con su hermano. ¡Qué personas tan despreciables son esos dos! Me alegro de que no vayan por este lado. Sophie no los aguanta. Una vez me jugaron una mala pasada, me quitaron a algunos de mis mejores hombres, le contaré toda la historia en otra ocasión. Por ahí vienen el anciano Sir Archibaldryu y su nieto. Fíjese, no os ha visto. Bese a usted la mano, le ha tomado por mi esposa. ¡Ah, la paz! Ha llegado demasiado pronto para ser para ese pillastre. Pobre Sir Archibald. Le gusta, va, mis Elliot. A nosotros nos va muy bien aquí. Siempre estamos encontrándonos con amigos. Las calles están repletas de ellos todas las mañanas y menos muchas ocasiones de charlar. Luego, en cuanto nos los quitamos de encima, nos encerramos en nuestras habitaciones, nos sentamos y estamos encerrados. No, y estamos también pertrechados como en Calincho, incluso como cuando estábamos en North Jamworth o Dill. Y no nos deja, y no nos desagradan y no nos desagradan nuestras habitaciones de aquí. Se lo aseguro porque nos recuerdan las primeras que tuvimos en North Jamworth. El viento se cuela por una ventana de la misma forma. Siguieron caminando y Anne se decidió a preguntarle otra vez qué era lo que tenía que contarle. Estaba, esperaba satisfacer su curiosidad al salir de Milson Street, pero tuvo que esperar porque el almirante decidió no comenzar hasta que hubiera ganado el mayor espacio y tranquilidad de Belmont. Y como ella no era Mrs. Croft, tenía que dejarse hacer las cosas a su modo. Nada más llegar a Belmont comenzó a hablar. Bien, ahora va a oír una cosa que le va a sorprender, pero primero debe decirme el nombre de la joven de la que voy a hablar. Esa joven, ya sabe, por la que hemos estado preocupados. Miss Masroff, a quien han sucedido todas esas desgracias. Siempre se me olvida el nombre de Pila. Anne se habría avergonzado de revelar tan pronto que conocía el asunto que le iba a contar, pero en ese momento citó inmediatamente el nombre de Luisa. Eso, eso, Luisa Masroff. Ese es el nombre. Ojalá las jóvenes no se pusieran tantos nombres. Nunca me equivocaría si todas se llamaran Sophie o algo parecido. Bien, pues como sabe, todos pensábamos que esta Miss Luisa iba a casarse con Frederick, que llevaba muchas semanas cortejándola. Lo único que nos intrigaba era que... ¿Qué era lo que estaban esperando? Y entonces sucedió lo de Lyme. Con esto quedó claro que tendría que esperar hasta que ella recuperase sus facultades. Pero incluso en aquel momento hubo algo raro en la forma en que se comportaron. En vez de quedarse en Lyme, él se marchó a Plymouth y luego se fue a ver a Edward. Cuando volvimos de Mill Minehead, estaba con Edward y allí ha permanecido desde entonces. No lo hemos visto desde noviembre. Hasta a la propia Sophie le cuesta comprenderlo. Pero ahora el asunto ha tomado un giro muy extraño, pues esta joven, esta Miss Masroff, va a casarse con James Benwick y no con Frederick. ¿Conoce a James Benwick? Ah, un poco. Sí, conozco un poco al Capitán Benwick. Bien, pues se va a casar con él. Bueno, lo más probable es que ya se hayan casado porque, que yo sepa, no tienen por qué esperar. El Capitán Benwick me pareció un joven muy agradable, dijo Anne. Y creo que tiene un carácter excelente. Oh, sí, 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 no se puede decir ni una palabra en contra de James Benwick. La verdad es que es solo comandante y que ascendió el verano pasado, pero estos son malos tiempos para ascender. Que yo sepa, no tiene ningún otro defecto. Es un tipo excelente, de buen corazón, se lo aseguro, y además un oficial activo y emprendedor, que es más de lo que podría pensarse. Quizá porque estos modales tan blandos no se le hacen, no le hacen justicia. Sinceramente creo que se equivoca, señor. Yo nunca habría deducido de las maneras del Capitán Benwick que fuera débil. Me parecieron muy agradables y estoy segura de que esa fue también la impresión general. Bueno, bueno, las mujeres son mejores jueces, pero para mí James Benwick es demasiado callado y aunque es muy posible que Sophie y yo no seamos parciales, no podemos evitar que nos gusten más las maneras de Frederick. Tiene algo que es más de nuestro agrado. Anne había caído en la trampa. Lo único que pretendía era oponerse a la idea, demasiado corriente, de que decisión y ternura son incompatibles y no calificar las maneras del Capitán Benwick como mejores. Así que cuando tras vacilar un instante empezó a decir no quería entrar a comparar los dos amigos, el almirante la interrumpió. Y todo es cierto, no es simple cotilleo, lo sabemos por el mismísimo Frederick. Su hermano recibió ayer una carta suya en la que nos lo cuenta. Él acababa de saberlo por otra carta de Harfield, escrita en el mismo lugar donde pasó todo y enviada desde Upper Cross. Supongo que están allí todos. Anne no podía dejar pasar esa oportunidad, así que dijo espero almirante que no hubiera nada en la carta del Capitán Wentworth que les inquietara a usted y a Mrs. Croft. Es cierto que parecía haber una relación desde el otoño pasado entre él y Luisa Mascroft. Sin embargo, espero que lo de que se deduzca, espero que lo que se deduzca sea que ésta ha acabado por decisión de los dos sin violencia. Confío en que de esa carta no se infiera que hay un hombre resentido. Oh, no, no, en absoluto, no hay ningún juramento, ni la más mínima queja en todo este contenido. Anne agachó la cabeza para disimular su sonrisa. No, no, Frederick no es el tipo de hombre que se queja o se lamenta, tiene demasiado genio. Si a la muchacha le gusta más otro hombre, lo normal es que se vaya con él. Claro que sí, pero lo que quise decir es que espero que no haya ninguna cosa en la carta del Capitán Wentworth que le haga suponer que se sienta traicionado por su amigo, que no hay nada de que lo haga deducir, aunque no se diga expresamente. Me daría mucha pena que una amistad como la que han tenido el Capitán Wentworth y él acabara o se viera afectada por una circunstancia como ésta. Sí, sí, la entiendo, pero no hay ningún indicio de esa naturaleza en la carta. No hace el menor comentario sobre Wentworth. Ni siquiera dice me extraña o tengo motivos para que esto me extrañe. No, no, de la carta no puede inferirse que alguna vez haya pensado que esa Miss... ¿Cómo se llamaba? Bueno, fuera para él. Desea muy caballerosamente que sean felices juntos y supongo que si dice eso es porque no hay menor rencor. Anne no quedó convencida del todo a pesar de la seguridad con que hablaba el almirante, pero era inútil dar más vueltas al asunto. Se limitó, pues, a dejar caer alguna frase en manida o a guardar silencio y el Capitán siguió hablando. Pobre Frederick, dijo al final. Ahora tendrá que empezar con otra desde el principio. Creo que debemos traerle a Vaz. Sophie, debe escribirle y decirle que venga a Vaz. Aquí hay muchas... hay muchachas muy bonitas, sin ninguna duda. No sería oportuno volver otra vez a Upper Cross porque la otra Miss Maschgoff, según parece, está ya reservada a su primo, el joven sacerdote. ¿No cree, Miss Elliot, que es mejor que intentemos traerlo a Vaz? Dadme un segundo, que me estoy quedando sin voz. Perdón. Vale. Venga. Capítulo 19 Mientras el almirante Croft daba su paseo con Anne y expresaba su deseo de traer al Capitán Wenworth a Vaz, éste ya se dirigía hacia allí. Antes de que Miss Croft le escribiera, él ya había llegado. Anne lo vio al dar su siguiente paseo. Iba con su hermana, Mr. Elliot, y Miss Clay. Estaban en Milson Street. Empezó a llover, no mucho, pero sí lo bastante para tener que buscar cobijo a las mujeres y más que suficiente para que Miss Elliot aprovechara la posibilidad de trasladarse a casa en el tarruaje de Lady Dumplin, que esperaba a poca distancia. De este modo, ella, Anne y Mrs. Clay entraron en Mollands, mientras Mr. Elliot iba a llevar el recado a Lady Dumplin, Dalrym. Se reunió con ellas poco después, tras haber cumplido su misión con éxito, Lady Dalrym estaría encantada de llevarlas a casa y pasaría a recogerlas en pocos minutos. El carruaje de la señora era un birlocho y no podía llevar a más de cuatro personas con comodidad. Miss Carterer acompañaba a su madre, así que no era posible que las tres damas de Camden Place fueran con ellas. No había ninguna duda de que una sería Miss Elizabeth Elliot. Si alguien debía sufrir incomodidades, no iba a ser ella. Pero resolver aquella cuestión de cortesía entre las otras dos llevó cierto tiempo. Llovía muy poco y Anne era totalmente sincera al decir que prefería caminar con Mr. Elliot. No obstante, la lluvia tampoco le importaba a Miss Clay y ya casi no se veía llover. Además, sus botas eran tan gruesas, mucho más que las de Miss Anne. Así que, en pocas palabras, la cortesía la obligaba a caminar con Mr. Elliot, tanto como a Anne. La generosidad con que allí se discutió fue tan amable y tozuda que obligó a que los demás decidieran por ellas. Miss Elizabeth Elliot argumentó que Miss Clay tenía un pequeño resfriado y Mr. Elliot decidió cuando lo consultaron que las botas de su prima Anne eran las más gruesas. De modo que se acordó que Miss Clay se unirá al grupo del coche cuando ya estaban todo decidido. Anne, que estaba sentada al lado de la ventana, vio con toda claridad al capitán Wentworth bajar por la calle. Nadie más que ella pudo percibir su sobresalto e inmediatamente se sintió el ser más simple de la creación, el más incomprensible y absurdo. Durante unos minutos no se dio cuenta de nada de lo que ocurría ante sus ojos. Era todo confusión. Estaba perdida. Cuando por fin sus sentidos la obedecieron, vio que los demás aún estaban esperando el coche y que Mr. Elliot, siempre tan servicial, salía hacia Union Street para hacerle un recado a Miss Clay. En ese momento, Anne sintió grandes deseos de salir a la puerta exterior. Quería ver si llovía. ¿Por qué iba a pensar que tenía otro motivo? El capitán Wentworth ya no estaba a la vista. Se levantó del asiento dispuesta a ver qué pasaba, pues la mitad de sí misma no era tan prudente como la otra mitad, o bien sospechaba siempre que era peor de lo que en realidad era. Saldría para ver si llovía. En un instante, la irrupción del capitán Wentworth en persona, acompañado de un grupo de damas y caballeros a los que evidentemente conocía y con quienes debía de haberse encontrado un poco más abajo de Milson Street, la restituyó a su lugar. Pareció mucho más sorprendido y confundido al verla que en ninguna ocasión anterior y se puso muy colorado. Por primera vez desde su reencuentro, Anne notó que era ella la que demostraba menos nerviosismo. A diferencia de él, tenía la ventaja de haber preparado los últimos instantes. Ya no sentía los primeros efectos irresistibles, cegadores y desconcertantes causados por la intensa sorpresa. De todos modos, seguía sintiendo muchas cosas. Agitación, dolor, placer. Algo que no era ni gozo ni desdicha. Él le habló y luego se fue. Se mostró azorado. Anne no podría haberlo tachado de frío, ni de amable, ni de ninguna otra cosa que no fuera azorado. No obstante, un momento después se le acercó y le habló otra vez. Se hicieron las preguntas de rigor. Posiblemente ninguno de los dos prestaba atención a lo que oía y Anne siguió notando que estaba más embarado que al principio. A fuerza de pasar mucho tiempo juntos, habían logrado hablarse con aparente indiferencia y tranquilidad, pero en aquel momento era incapaz. El tiempo, o Luisa, lo habían cambiado. Por una u otra razón, se le notaba más cautela. Su aspecto era bueno, no el de alguien cuya salud o espíritu se hubiera resentido. Habló de Upper Crush, de los Musgrove, incluso de Luisa, y hasta le lanzó una breve mirada de complicidad al nombrarla. Con todo, el capitán Wentworth no estaba cómodo, ni tranquilo, ni era capaz de fingir que lo estaba. Anne no se sorprendió, pero le dolió que Elizabeth no lo saludara. Vio que miraba a Elizabeth, que ésta lo miraba a él y que los dos se reconocían. Estaba convencida de que ella iba a saludarlo como a un conocido. Lo esperaba y le dolió ver a su hermana volver la espalda con una profunda frialdad. El coche de Lady Dalrym, que Miss Elliot esperaba con gran impaciencia, se acercó por fin. Entró un criado para anunciarlo. Empezaba a llover otra vez y hubo una demora, seguida de cierto ajetreo y unas palabras que pregonaron a la pequeña multitud de la tienda que Lady Dalrym iba a recoger a Miss Elliot. Por fin, Miss Elliot y su amiga, a quien sólo acompañaba el criado, pues el primo no había vuelto, se marcharon. El capitán Wentworth, al verlas, se volvió hacia Anne y, mediante gestos más que palabras, se puso a su servicio. —Se lo agradezco —respondió—, pero yo no voy con ellas. El coche no puede llevar a tantas personas. Caminaré. Prefiero caminar. —Pero está lloviendo. —Oh, muy poco. Para mí no tiene importancia. No se preocupe. Tras una pausa momentánea, él añadió. —Aunque llegué ayer, me he preparado concienzudamente para Abad, como puede ver, y mostró un paraguas. Quiero que lo utilice, si está decidida a andar, pero quizás sea más prudente que le busque una silla. Ella le dio las gracias, pero rechazó el ofrecimiento, repitiendo que estaba convencida de que la lluvia cesaría de un momento a otro, y añadió. —Estoy esperando a Mr. Elliot. Llegará muy pronto. Estoy segura. Apenas pronunciadas estas palabras, Mr. Elliot hizo su aparición. El capitán Wentworth lo recordaba muy bien. Era el mismo hombre que se había detenido en la escalera de Lyme para admirar a Anne cuando se cruzó con ella, con la diferencia de que ahora tenía el aire, el aspecto y las maneras de un pariente y amigo privilegiado. Entró con decisión, como si no hubiera nadie más con ella. Se excusó por su ausencia, lamentó haberla hecho esperar. Se mostró impaciente por llevársela sin perder más tiempo, antes de que la lluvia arreciara. Un minuto después salían juntos, él con ella del brazo, y a Anne solo le daba tiempo a dirigirle al capitán, solo, sí, una dulce mirada de circunstancias y un buenos días tenga usted. En cuanto desaparecieron, las mujeres del grupo de capitán Wentworth empezaron a hablar de ellos. Vaya, parece que Mr. Elliot no le disgusta a su prima, ¿verdad? Oh, no, no, está bastante claro. Ya puede adivinarse lo que va a pasar. Siempre está con ellos, vive casi la mitad del tiempo con la familia, creo. ¿Y es un hombre tan apuesto? Ah, desde luego, además, Miss Atkinson, que cenó con él una vez en casa de los Wallis, dice que es el hombre más simpático que ha conocido. Ella, Anne Elliot, me parece muy bonita, muy bonita cuando una se fija bien en ella. Nadie lo dice, pero confieso que me gusta más que su hermana. Ah, sí, a mí también. Y a mí, a mí, no hay ninguna comparación posible, pues los hombres andan locos detrás de Miss Elliot. Anne es demasiado delicada para ellos. Anne le habría estado muy agradecida a su primo si hubiera caminado a su lado hasta Camden Place, sin decir palabra. Nunca le había resultado tan difícil escucharle, aunque fuera de lo más amable y solícito y aunque los temas de conversación fueran de los que siempre interesaban. Elogio cálido, justo e indiscriminado de Lady Russell e insinuaciones muy racionales de Mrs. Clay. Sin embargo, en aquel momento sólo podía pensar en el capitán Wentworth. Se sentía incapaz de entender lo que sentía ahora, si de verdad sufría o no por un desengaño y no volvería a ser la misma hasta que no lograra averiguarlo. Empezaba a alcanzar mayor cordura y sensatez con el tiempo, pero lamentablemente ahora debía reconocer que no las tenía. Otro detalle esencial que debía saber era cuánto tiempo iba a quedarse el capitán en Bath. No lo había dicho o ella no podía recordarlo. Quizás sólo estuviera de paso, sin embargo, era mucho más probable que hubiera venido para quedarse. En tal caso, como era tan fácil tropezarse con todo el mundo en Bath, seguro que Lady Russell lo vería en algún otro sitio. ¿Se acordaría de él? ¿Qué pasaría? Ya se había visto obligada a decirle a Lady Russell que Luisa Masgrove iba a casarse con el capitán Benwick. Le había costado un poco de trabajo contrarrestar el asombro de su amiga. Ahora, si por alguna casualidad se encontraba con el capitán Wentworth, el imperfecto conocimiento que tenía del asunto podría arrojar más sombras de prejuicios en torno a él. A la mañana siguiente, Anne salió con Lady Russell y durante la primera hora se mantuvo alerta y temerosa de encontrarse con él, lo que no ocurrió por fin al regresar por Poulterney Street. Lo vio en la acera de derecha, a una distancia que permitía reconocerlo desde un largo tramo de la calle. Había muchos hombres a su alrededor y numerosos grupos que andaban en la misma dirección, pero a él se le distinguía muy bien. Miró instintivamente a Lady Russell, aunque no por miedo a que lo reconociera tan pronto como ella. No, lo más probable era que Lady Russell no se fijara en él hasta que estuvieran enfrente el uno del otro. Aún así, siguió mirándola de vez en cuando con ansiedad. Cuando llegó el momento en que podía verlo, si bien no se atrevió a mirar otra vez porque su semblante no estaba en condiciones de que lo vieran, supo perfectamente que los ojos de Lady Russell habían recorrido con atención el lugar donde él estaba. Entonces, pudo comprender por completo la extraña fascinación que ejercía sobre Lady Russell, lo difícil que sería para ella desviar la mirada y el asombro que sentiría al ver que ocho o nueve años en climas extraños y en el servicio activo no habían mermado ni un ápice su atractivo. Por fin, Lady Russell volvió la cabeza. ¿Y ahora qué diría de él? ¿Te preguntarás? Dijo. ¿Qué llevo mirando tanto rato? Es que estoy buscando unas cortinas que Lady Alicia y Mrs. Franklin me describieron anoche. Están en el cuarto de estar de una de las casas de este lado y de esta parte de la calle y al parecer son las más hermosas y mejor colgadas de todo baz. Pero no puedo recordar el número exacto y he estado intentando recordarlas. Debo admitir que no he visto ninguna que responda a esa descripción. Anne suspiró, enrojeció y lanzó una sonrisa de desdén o compasión por su amiga o por sí misma. Lo que más le enojó fue que con tanta previsión y tanto cuidado había perdido la ocasión de comprobar si él la había visto a ella. Pasaron uno o dos días sin que sucediera nada. El teatro o los salones, que eran los lugares donde tenía más posibilidades de encontrárselo, no eran lo bastante distinguidos para los Elliot, que se encontrarían por las tardes únicamente con la estúpida etiqueta de las fiestas privadas, a las que cada vez los invitaban con más frecuencia. Anne, cansada de tanta insulchez, harta de no saber nada y creyéndose muy fuerte porque su fuerza no había sido puesta a prueba, esperaba impaciente el concierto de la tarde. Era un acto a beneficio de una persona protegida por Lady Dalrym. Por supuesto, iban a acudir. Se esperaba que fuera muy bueno y el capitán Wenworth era muy aficionado a la música. Aunque se contentarían tan solo con unos minutos de conversación, si la oportunidad se le presentaba, no le iba a faltar valor para dirigirse a él. Elizabeth le había vuelto la espalda. Lady Rachel no se había fijado en él. Estos detalles habían fortalecido sus nervios y pensaba que debía prestarle más atención. A pesar de que casi le había prometido a Mrs. Smith pasar la tarde con ella, pasó por su casa y de forma breve y apresurada se excusó y propuso la visita hasta el día siguiente. Tras prometerle que se quedaría más tiempo, Mrs. Smith lo aceptó de buen humor. Pues claro que sí, dijo. Tu única obligación va a ser contármelo todo cuando vengas. ¿Con quién vas? Anne los nombró a todos. Mrs. Smith no contestó, pero cuando se marchaba, dijo en un tono entre serio y cómplice. Bien, espero de todo corazón que el concierto responda a tus expectativas. No dejes de venir mañana, si puedes, empiezo a tener el presentimiento de que no vas a poder hacerme muchas visitas más. Anne quedó sobresaltada y confundida, pero tras un instante de incertidumbre se vio obligada a marcharse, sin lamentarlo. Capítulo 20 Sir Walter, sus dos hijas y Miss Clay fueron los primeros del grupo en llegar aquella tarde a los salones. Como debían esperar a Lady Dalrym, se sentaron junto a una chimenea en la sala octogonal. Apenas se hubieron instalado, se abrió la puerta y entró el capitán Wenworth. Anne era la que estaba más cerca y tras avanzar un poco, comenzó a hablarle. Él iba decidido a hacer una inclinación y a pasar de largo, pero el gentil ¿Cómo está usted? de Anne le hizo salirse del corredor, ponerse a su lado y preguntarle a su vez, a pesar de la temible presencia del padre y de la hermana que estaban detrás de ella. Esta circunstancia dio fuerzas a Anne. Como no les veía las caras, se sintió dispuesta a hacer todo lo que estaba estimara oportuno. Mientras hablaban, oyó susurrar a su padre y a Elizabeth. No podía distinguir lo que decían, pero adivinó de qué se trataba. Al ver que el capitán Wenworth se inclinaba, comprendió que su padre había creído conveniente hacerle un simple gesto de reconocimiento e incluso logró ver de soslayo cómo Elizabeth hacía una ligera reverencia. Aunque fuera tardía y a regañadientes y un poco airosa, era mejor que nada y su ánimo se elevó. Sin embargo, después de hablar del tiempo, de edad y del concierto, la conversación empezó a flaquear y al final quedaba tan poco que decir que Anne pensó que el capitán se iría en cualquier momento, pero no fue así. Parecía no tener prisa por dejarla y poco después, con renovadas energías, una pequeña sonrisa y cierto brillo en los ojos, dijo Apenas la he visto desde aquel día en Lyme. Temía que hubiera quedado afectada por aquella impresión, sobre todo porque en aquel momento usted fue capaz de sobreponerse. Ella le aseguró que no era así. Fue un momento terrible. Fue un momento terrible, dijo. Un día terrible. Se pasó la mano por los ojos como si el recuerdo aún le doliera. Un instante después, otra vez, medio sonriendo, añadió Aquel día, no obstante, ha producido algún que otro efecto y ha tenido algunas consecuencias que son exactamente lo contrario de algo terrible. Cuando usted tuvo la presencia de ánimo de sugerir que Benwick era la persona más adecuada para buscar a un médico, no podía saber que al final iba a ser una de las personas más interesadas en la recuperación de Luisa. Pues no, la verdad, no podía saberlo, pero así parece y espero que sean una pareja muy feliz. Los dos tienen buenos principios y un temperamento bondadoso. Sí, dijo él sin mirarla a los ojos. Pero ahí acaba el parecido. Les deseo con toda mi alma que sean felices y me alegraré de cualquier cosa que les haga felices. No tienen ningún problema con la familia ni oposición ni tampoco deben someterse a caprichos ni esperas. Los más wolf se están comportando como son, en realidad, de forma honorable y amistosa, preocupados sólo como buenos padres por el bienestar de su hija. Todo esto favorece mucho su felicidad, más quizá. Entonces, enmudeció. De pronto pareció recordar algo que le causó cierta emoción. La misma que coloreaba las mejillas de Anne y la obligaba a fijar los ojos en el suelo, tras carraspear, prosiguió así. Debo confesar que creo que hay una disparidad, una disparidad excesiva que, en cierto modo, no es menos importante que la personalidad. Creo que Luisa Masgrove es una muchacha dulce, amable y que no carece de inteligencia, pero Benwick es algo más. Es un hombre listo e instruido y confieso que me ha sorprendido que se enamore de ella. Si fuera el producto de la gratitud, si hubiera empezado a amarla porque pensaba que ella lo prefería a él, sería distinto. Pero no hay razones para creer que sea así. Por el contrario, todo parece el efecto de una emoción espontánea y fogosa de él, que es lo que me asombra. Un hombre como él en su situación, con el corazón atravesado, herido, casi destrozado. Fanny Harville era una criatura muy superior y su afecto por ella sí que era verdadero. Un hombre no puede olvidar la devoción que sentía por una mujer así. No debe ser, no puede ser. Entonces, al pensar que su amigo se había recuperado o por algún otro motivo dejó de hablar, Anne, que a pesar de la agitada voz con que había sido pronunciadas las últimas palabras y de los distintos ruidos del salón, del casi incesante golpear de la puerta y del incesante murmullo de la gente que pasaba, oía, había oído cada palabra. Estaba sorprendida y también agradecida, confundida, y comenzaba a respirar rápidamente y a sentir cien sensaciones distintas en un instante. No podía abordar dicho asunto, sin embargo, tras una pausa sintió la necesidad de hablar y no teniendo el más mínimo deseo de variar de conversación, solo se desvió un poco para decir. Ha estado usted mucho tiempo en Lime, ¿verdad? Sí, casi dos semanas. No podía irme hasta cerciorarme de la mejoría de Luisa. Yo había sido parte decisiva en aquella desgracia y no podía desatender tan pronto. Fui yo el culpable y solo yo. Ella no habría sido tan obstinada si yo no hubiera sido tan débil. Los alrededores de Lime son muy hermosos. Pasé mucho, a pie y a caballo. Cuanto más veía, más cosas hermosas encontraba. A mí también me gustaría mucho volver a Lime otra vez, dijo Ann. ¿De verdad? No se me habría ocurrido nunca que lo que vio en Lime le inspirara dicho sentimiento después de todo el mal rato y la ansiedad que pasó, el esfuerzo mental, el desgaste anímico. Siempre pensé que sus últimas impresiones de Lime debieron de ser muy desagradables. Las últimas horas fueron sin duda muy dolorosas, respondió Ann. Pero cuando el dolor termina, el recuerdo que queda a veces se transforma en placer. No se ama menos un lugar por haber sufrido en él, a menos que todo haya sido sufrimiento. Nada más que sufrimiento, cosa que no ocurrió en Lime. Solo estuvimos alterados y desquiciados las últimas dos horas. Antes de eso disfrutamos mucho. Tantas cosas nuevas y hermosas. He viajado tan poco que cualquier lugar nuevo me parecería interesante. Pero es que Lime es hermoso, de verdad, en pocas palabras. Se sonrojó al recordarlo. Mis impresiones del lugar son muy positivas en general. Cuando terminó de hablar, la puerta de la entrada se abrió otra vez y apareció el grupo que esperaban. Lady Lime se oyó decir con júbilo y con toda la presteza compatible con la elegancia ansiosa. Sir Walter y sus dos damas se adelantaron a saludarla. Lady Dalrym y Miss Carteret, acompañadas por Mr. Elliot y el coronel Wallis, llegado por casualidad en el mismo momento, entraron en el salón. Los demás se les unieron y se formó un grupo al que Ann tuvo forzosamente que incorporarse. Se separó del capitán Wentworth. Su interesante, quizá demasiado interesante conversación, debía interrumpirse de momento. Con todo, la penitencia era tan leve comparada con la felicidad que había despertado. En los últimos diez minutos había sabido más de los sentimientos que el capitán sentía por Luisa y más de sus sentimientos en general de lo que se habría atrevido a imaginar. De modo que se plegó a las exigencias del grupo a las necesarias cortesías del momento con sensaciones exquisitas aunque agitadas. Estaba de buen humor, como todo el mundo. Lo que había oído la impulsaba a mostrarse simpática y cortés con todos y a compadecerlos por ser menos felices que ella. Aquellas deliciosas emociones disminuyeron un poco cuando, al apartarse del grupo para volver con el capitán Wentworth, se dio cuenta de que ya no estaba. Llegó justo a tiempo para verlo entrar en la sala de conciertos. Se había ido. Se había ido. Había desaparecido. Anne sintió un gran pesar momentáneo. No obstante, volverían a encontrarse. La buscaría y la encontraría antes de que terminara la verada. Y de momento quizá era mejor que estuviera cada uno por su lado. Necesitaba un poco de tiempo para recapitular. Poco después, con la llegada de Lady Rachel, el grupo se completó y lo único que les quedaba por hacer era desfilar y entrar en la sala de conciertos. Exhibir toda su importancia, atraer tantos ojos, ocasionar muchos susurros y fastidiar a todas las personas que pudieran. Tanto Elizabeth como Anne Elliot se sentían muy felices al entrar en el salón. Elizabeth, que del brazo de Miss Carteret podía ver ante sí las anchas espaldas de la vizcondesa viuda de Dalmbrief, tenía aparentemente a su alcance todo lo que deseaba. Y Anne, pero se sentía un insulto comparar la felicidad de Anne con la de su hermana. En el caso de una, el origen de dicha felicidad era solo vanidad egoísta. En el de la otra, era el amor más generoso. Anne no se percató en absoluto del esplendor del salón. Su felicidad era interior. Los ojos le resplandecían y tenía las mejillas rojas. Pero no se daba cuenta de nada. No hacía más que pensar en la última media hora y cuando todos pasaron a ocupar sus asientos efectuó un rápido recorrido mental de lo ocurrido. El tema de conversación elegido, sus expresiones y sobre todo sus gestos y sus miradas eran tales que solo podía contemplarlos de una forma. Lo que había dicho sobre la inferioridad de Luisa Masroff, opinión que pareció muy gustoso de exponer, su extrañeza por la actitud del capitán Benwick, sus sentimientos por un primer y poderoso amor, las frases que empezó y que no pudo terminar, sus ojos medio apartados, su más que expresiva mirada, todo, todo parecía indicar que su corazón al menos empezaba a volver a ella. Que la rabia, el rencor, el distanciamiento habían terminado. Que habían sido seducidos, no por una simple amistad y consideración, sino por la ternura del pasado. Sí, por parte de la ternura del pasado. Era imposible pensar que aquel cambio significara menos. Seguramente él la amaba. Estos fueron los pensamientos que uno tras otro, con sus visiones correspondientes, la mantuvieron tan ocupada que su capacidad de observación quedó anulada por completo y así entró en el salón sin verle, sin tratar siquiera de encontrarlo. Cuando se determinaron los asientos que habían de ocupar y todos se sentaron, recorrió el salón con la mirada por si por casualidad se hallaba en la misma sección, pero no logró encontrarlo. Cuando el concierto empezaba justo entonces, tuvo que conformarse con ser feliz de un modo más humilde. El grupo estaba dividido y ocupaba dos bancos contiguos. Anne estaba en el más adelantado y Mr. Elliot, con ayuda de su amigo el coronel Wallis, se las había ingeniado para ocupar un asiento contiguo al suyo. Miss Elliot, rodeada por sus primos y principal objetivo de la galantería del coronel Wallis, estaba muy satisfecha. La mente de Anne estaba muy predispuesta a disfrutar del espectáculo de aquella tarde, al menos durante el primer acto. Hacia el final, durante la pausa que siguió a una canción italiana, explicó la letra a Mr. Elliot con quien compartía el programa de mano. Este dijo, es más o menos el sentido o más bien el significado de las palabras, pues en realidad el significado de una canción de amor italiana no puede verbalizarse. Es todo el significado que puedo sacar. Pero no voy a fingir que conozco la lengua. Tengo conocimientos básicos de italiano. Ya veo que los tiene, sabe muy poco, solo un conocimiento básico de la lengua para improvisar una traducción de estos breves versos italianos llenos de transposiciones y de palabras densas y desordenadas a un inglés claro, comprensible y elegante. No hace falta que repita lo ignorante que es usted. Esta es toda una prueba. No voy a discutir su amabilidad, pero no me gustaría que me examinara alguien que dominara bien la lengua. Después de tantas visitas a Camden Place, respondió él, creo que sé un poco quién es mi son Elliot. La considero una mujer demasiado modesta para que el mundo en general pueda percatarse al menos de la mitad de sus dotes y demasiado dotada para la modestia por la que es normal entre las demás mujeres. Por favor, por favor, eso ya son excesivas alabanzas. He olvidado lo que viene ahora, dijo volviendo al programa. Quizá, dijo Mr. Elliot hablando en voz baja, es que sé cómo es usted desde hace más tiempo del que imagina. ¿Y cómo? ¿Sólo me conoce desde que llegué a Abad? A menos que haya usted oído hablar de mí en mi propia familia. Yo la conocí a usted de oídas mucho antes de que llegara Abad. Había oído descripciones suyas a personas que la conocían muy bien. La conozco desde hace muchos años. Su aspecto físico, su modo de ser, sus dotes, su manera, todos me fueron descritos, todos los conocía. Mr. Elliot despertó el interés que esperaba suscitar. Nadie puede resistir el encanto de un misterio así. Haber sido descrito para algunas personas desconocidas hace mucho tiempo a alguien a quien se acababa de conocer es irresistible. Ian era toda curiosidad y se maravilló y le preguntó con insistencia, pero en vano. Él disfrutó cuando le preguntó, pero no dijo ni una sola palabra. No, en alguna otra ocasión quizá, pero no ahora. Ahora iba a mencionar, no iba a mencionar ningún nombre, pero podía asegurarle que eso era lo sucedido. Hace muchos años una persona le había descrito tal descripción de Miss Anne Elliot que le había infundido el concepto más elevado de sus cualidades, despertando en él la más ardiente curiosidad por conocerla. Anne sólo pudo pensar en una persona que pudiera haber hablado con mucho cariño de ella hace mucho tiempo, Mr. Wenworth de Monkford, hermano de Capitán Wenworth. Quizá conociera a Mr. Elliot, pero no tuvo valor para preguntárselo. El nombre de Anne Elliot, dijo él, suena de modo especial en mi oído desde hace tiempo y también lleva mucho tiempo hechizando mi imaginación. Si pudiera formular un deseo, sería que ese nombre nunca cambiara. Estas fueron las palabras que ella creyó oír. Apenas las escuchó, tuvo que prestar atención a otros sonidos procedentes de la parte de atrás, que trivializaron todos los demás. Era una conversación entre su padre y Lady Dalgrip. Un hombre muy apuesto, decía Silverwater. Un hombre muy apuesto. Un hombre muy apuesto, sin duda, decía Lady Dalgrip. Tiene más presencia de la que se suele ver en Bath. Quizá sea irlandés. No, yo sé quién es. Lo conozco de vista. Es el Capitán Wenworth de la Marina. Su hermana está casada con mi inquilino de Somersideside, Croft, el que alquiló Kellynch. Antes de que Sir Walter llegara a final de la frase, los ojos de Anne, después de mirar en la dirección correcta, encontraron al Capitán Wenworth entre un grupo de hombres situado a escasa distancia. Cuando lo miró, pareció apartar la mirada de ella. Esa fue la apariencia. Era como si hubiera llegado un instante demasiado tarde. Todas las veces que se atrevió a dirigir sus ojos hacia donde él estaba, no le devolvió la mirada. No obstante, el concierto comenzaba otra vez. Anne se vio obligada a prestar atención a la orquesta y a mirar hacia adelante. Cuando pudo mirar otra vez, él ya no estaba. No podía haberse situado más cerca de ella, aunque hubiera querido, porque Anne estaba rodeada y encerrada, pero le habría gustado intercambiar alguna mirada con él. La conversación de Mr. Elliot también la ponía nerviosa. No tenía ningún deseo de hablarle. Habría preferido no tenerlo cerca. Acabó el primer acto, hora confiada en que hubiera algún cambio beneficioso tras un periodo de silencio. Algunos del grupo decidieron ir a tomar té. Anne fue una de las pocas personas que decidió quedarse. Permaneció en su asiento, lo mismo que Lady Rachel. Tuvo el placer de quitarse de encima a Mr. Elliot y su intención era, a pesar de la presencia de Lady Rachel, conversar con el Capitán Wentworth, si a él le daba ocasión de hacerlo. Supo por la expresión de Lady Rachel que lo había visto. Sin embargo, no apareció. Anne se imaginó en algún momento verlo a lo lejos, pero no apareció. Aquel rato de ansiedad terminó sin que pasara nada. Volvieron los demás. El salón se llenó otra vez. Los asientos fueron reclamados y reocupados e iba a comenzar otra hora de penitencia, otra hora de música que iba a deleitar y a inducir al bostezo, según prevaleciera el gusto real o fingido. Para Anne iba a ser sobre todo una hora de agitación. No podía abandonar el salón en paz sin ver otra vez al Capitán Wentworth o intercambiar con él una mirada amable. Al volver a ocuparse los asientos se habían producido muchos cambios, hecho que Anne le resultó muy favorable. El coronel Wallis decidió no ocupar su asiento y Elizabeth y Miss Carteret invitaron a Mr. Elliot a sentarse entre ellas, con tal insistencia que no pudo negarse. Gracias a otros cambios más y a su propia iniciativa, Anne logró colocarse en esta ocasión mucho más cerca del extremo del banco que antes en un lugar mucho más accesible para cualquier que pasara por su lado. Aunque en este sentido no podía compararse con la señorita Laroyes, con la inimitable señorita Laroyes, logró, lo logró, pero no con resultados mucho mejores. No obstante, gracias a aparentar la rápida cesión de su asiento a sus vecinos más próximos, se encontró sentada de pronto en el extremo mismo del banco antes de que el concierto hubieran concluido. Tal era su situación, con un asiento libre a su lado, cuando el Capitán Wentworth apareció de nuevo ante sus ojos. Vio que no estaba lejos. Él también la vio, pero parecía serio y confuso, y tardó mucho en acercarse a un lugar que le permitiera hablar con ella. Anne se dio cuenta de que pasaba algo. Sin duda alguna había un cambio. La diferencia entre la actitud de ahora y la de la sala octogonal era asombrosamente grande. ¿Y por qué pensó en su padre y en Lady Rachel? ¿Le habrían lanzado alguna mirada hostil? Empezó hablando del concierto con gravedad, igual que el Capitán Wentworth de Upper Crush. Se sentía decepcionado, pues esperaba un mejor canto. En resumen, debía admitir que no iba a sentir mucha pena cuando acabase. Anne respondió y habló también en defensa de la actuación, aún admitiendo los sentimientos de él con gran amabilidad, que el rostro del Capitán se iluminó y casi le contestó con una sonrisa. Hablaron unos minutos más. El semblante de él siguió mejorando e incluso miró al banco por si le merecía la pena ocupar un lugar. De pronto, Anne sintió cómo le tocaban el hombro y tuvo que volver. Era Mr. Elliot. Se disculpó, pero la necesitaba para que le explicase de nuevo el italiano. Mr. Carter tenía muchas ganas de saber de qué se trataba la siguiente canción. Anne no podía rehusar, sin embargo nunca se sacrificó a la cortesía con espíritu más doliente. Inevitablemente pasaron unos pocos minutos, aunque los menos posibles, cuando de nuevo fue dueña de su destino. Cuando pudo volver y mirar como antes al Capitán Wentworth, se le acercó para despedirse de forma discreta pero apresurada. Tenía que decirle buenas noches, se iba y debía volver a casa lo antes posible. ¿Es que no le merece la pena quedarse a escuchar esta canción? Dijo Anne, tras ocurrírsele una idea que aumentó todavía más sus deseos de animarlo. No, respondió él de inmediato, de modo fulminante. No hay nada por lo que merezca la pena quedarse. Y se marchó enseguida. ¿Celos de Mr. Elliot? Ese era el único motivo posible. El Capitán Wentworth tenía celos de aquella amistad. Una semana o incluso tres horas antes, Anne no habría creído en tal posibilidad. Por un instante se sintió exquisitamente complacida, pero por desgracia a este pensamiento siguieron otros muy diferentes. ¿Cómo iban a calmarse esos celos? ¿Cómo iba a hacerle saber la verdad? ¿Cómo con las especiales desventajas de sus respectivas situaciones iban a conceder los verdaderos sentimientos de él? Era horrible pensar las atenciones de Mr. Elliot. El daño que había hecho era incalculable. Fin del capítulo 20.